Surti, 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 Surti Familiar De Taquito con Marino Millán Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más Variedad de economía, Surti Familiar Comenzó la Copa Libertadores de América para Deportivo Cali, versión 2014 Compromiso frente al Cerro Porteño del Paraguay Un viejo rival de estos eventos para el Deportivo Cali Equipos paraguayos que uno siempre espera sean aguerridos Que sean contragolpeadores, que sean ferros en defensa Y sobre todo, pues muy serios en el fútbol aéreo Deportivo Cali viene de una serie de situaciones Inarmónicas, incómodas De partidos jugados y perdidos Y bueno, pues había tremenda expectativa por este juego Lo más importante me parece a mí el 90 minutos fue la victoria del Deportivo Cali Porque futbolísticamente no se rescata mucho A mí por lo menos el partido no me gustó El partido como tal Un partido que arrancó con tanto de ritmo Con un cerro que inclusive tuvo la pelota Se la quitó al Deportivo Cali por bastante minutos del primer tiempo Pero realmente sin mucha incidencia Porque no tenía points Y su llegada al último cuarto de cancha no era realmente muy contundente Es decir, el trabajo de Mundragón fue muy poco Y Deportivo Cali tampoco Estaba muy claro en su fútbol Si le noté al Deportivo Cali pues una mejor disposición No fue ese equipo parado que vimos contra Caldas Y mucho menos contra Nacional Si tenía más disposición pero le faltó fútbol al equipo Y le faltó fútbol sencillamente porque yo creo que todo esto ha tenido una incidencia Y hasta ahora viene Deportivo Cali a pretender despegar máquina Por eso digo lo mejor fue la victoria del Deportivo Cali Porque en la Copa Libertadores de locales sí hay que ganar Ahí no hay caso Ahí no hay tanto partido de recuperación como pasa en el campeonato colombiano Entonces la primera parte se ve en blanco Y uno comienza a extrañar jugadores Por ejemplo Lo del paraguayo Robin Ramírez Que se nos perdió desde su debut Que marcó el gol en frente a Nacional No lo sentimos más Es que tampoco Deportivo Cali surte mucho al punta Porque Lizarazo hizo un fútbol ahí de vuelticas Calecitero llaman los argentinos Marrugo también Nos vendió una muy buena idea en el primer partido Y luego se nos ha ido perdiendo de a poco De modo que así las cosas pues El partido resultaba bastante jarto Bastante monótono Y comenzábamos todos a pensar en variantes Para la parte complementaria Un solo hombre de punta Como que mejor dos o tal vez tres Teniendo a Romero ahí Teniendo al muchacho Rivas Hasta que se anima a la primera variante El técnico del Deportivo Cali Que es la salida de Marrugo El ingreso de Rivas Sin embargo no llegaban las opciones claras Para el Deportivo Cali Aunque se le vio en la parte complementaria Pues mucho más dominio Por lo menos devolvió al equipo cerroporteño A la portería de Fernández Y luego se estaba preparando Uno o dos cambios raros Que sabe hacer Lionel Que él debe tener su razón Debe saber por qué los hace Pero pues El gobernaba pensando por ejemplo Que sea que Abiafara por ejemplo Y que meta a otro hombre más de punta En este caso a Romero Para jugar con tres hombres adelante A ver qué pasaba Cuando uno que se para es Bolívar Caramba Bolívar Un partido empatado en casa Bolívar Pero en ese momento Cuando Bolívar Es cuando precisamente Viene el centro del Paraguayo De Robin Una pelota que Alguien en defensa Peina por ahí Descontró al arquero Fernández Y llegó El tan rechazado Biafara Y de cabeza Conecti con ese gol Gana Deportivo Cali Entre otras Biafara se ha convertido Pues en el jugador Que le salva La papeleta al técnico O al Deportivo Cali Como pasó en Medellín Con los penales Y en esta oportunidad Frente a Cerro Portel Gol de Biafara La gente se olvida De los odios Se abraza Gol es gol Gol es victoria Y aprovecha el técnico Para hacer ese cambio De sacar al Izarazo Para meterlo a Bolívar Uy yo no quiero imaginarme Por Dios Que si no hubiera hecho El gol Biafara El partido 0-0 Y mete a Bolívar Y saca al Izarazo Por ejemplo No no La gente se olvida Ya le estaba gritando burro Ese grito de burro Burro a Leonel Lo para Es el gol de Biafara Y bueno Ahí se acaba el partido Minutos más adelante Se acaba el partido Y termina Deportivo Cali Ganando 1-0 Que repito Para mí es importante Pero ese Deportivo Cali A este Cerro que vi Sinceramente Pudo hacerle 3 goles Perfectamente Y haberle jugado mejor Al fútbol Si porque Cali Tiene con que Tiene jugadores individualmente Muy bien dotados Y colectivamente Tiene que ser mucho más Que Cerro Porteño Pero el Cali apenas Como se dice en los vehículos Despega maquina Ojalá esto sirva Para que el Deportivo Cali Retome su onda De buen jugar Ya que las aguas Se calman Por estos días A raíz de que Oye Azcara Te y Bor Que se han dicho Que se quedan en Deportivo Cali Y no amenizará Hacer una asamblea Para elegir nuevos Miembros de junta directiva De modo pues Que ahora vienen Los partidos de visita Viene el resto De la Copa Libertadores Y simplemente le diría Al Deportivo Cali Buen viento Y Buen Amar Por lo menos Así lo doy Para elegir nuevos La Copa Libertadores De la Copa Libertadores De la Copa Libertadores De la Copa Libertadores Gracias.